Música Nos encontramos en el staff de La Cocina Gastronomía de Corbel Ahora si nos va a preparar un delicioso plato, el poutine de camarones Estamos con Ricardo, Patricio y Michelle Bueno como siempre un placer, un gusto de poder compartir con nuestros amigos televidentes un nuevo plato En esta ocasión estamos haciendo la unión de dos culturas, la cultura quebequense y la cultura ecuatoriana Tradicionalmente hay un plato que se llama la poutine en Quebec El cual es una base de papas fritas y va con una salsa de miglas y queso Nosotros hemos unido esta cultura quebequense con la cultura ecuatoriana Hemos puesto un producto tradicional o un producto estrella que tiene el Ecuador que es el camarón Hemos incorporado a este plato el camarón y es así como tenemos el poutine de camarón Vamos a comenzar Tenemos, como les había comentado anteriormente, siempre utilizamos nuestra cultura Y parte de nuestra cultura es los tiestos y los sartenes de barro Vamos a ocupar un sartén de barro, en el cual vamos a colocar un poco de mantequilla Un poquito de mantequilla Estamos con nuestros amigos de Quebec justamente que nos están aprobando, no es cierto Esta es la preparación de este plato Un poco de ajo La cucharita de ajo Ok, perfecto Es importante siempre dorar el ajo, doramos primero el ajo Bien, le hacemos que se dore Esto nos ayuda justamente para la parte digestiva y también el aroma del ajo Es mucho más agradable que un ajo cruz Una vez que está dorado el ajo, colocamos la cebolla y el pimiento La cebolla y el pimiento le vamos a saltear un poco No queremos que esté demasiado cocinada, más bien queremos que esté un poco crujiente Ok Tenemos una cuchara de palo Vamos a colocar los camarones Es un plato que se puede preparar tranquilamente en unos 8 minutos Es muy fácil de preparar Pero que tiene un resultado extraordinario ¿El camarón lo tiene que estar soncochón o...? No, está crudo Ah, crudo Una de las particularidades para que el camarón sea bueno es que no esté recocinado Entonces ponemos, lo vamos a cocinar con el vino blanco, con el toquecito de vinagre, la salsa de soya y todo lo que le vamos a adicionar Vamos a poner un poco de azúcar, tenemos azúcar morena Generalmente se le coloca esto en las esquinas porque queremos que se caramelice ¿Sí? Queremos que se caramelice ¿Ya? Ok Y aquí es donde actúa el vino blanco Una de las cosas para cortar, para que no se queme el azúcar ¿Sí? Ponemos el vino blanco Una vuelta Y colocamos el vino blanco ¿Ya? Ya Pues esto nos va a ayudar a cocinar Vamos a darle un poco la vuelta a los camarones ¿Sí? Un poco de vinagre Un poco, no nos vio Vamos a colocar un poquito de vinagre Ricardo va a colocar el vinagre ¡Uy! Ok Entonces tenemos el vino blanco, el vinagre, el azúcar, el ajo, la cebolla, el pimienta Y es donde comienza cada uno a aportar su sabor ¿Sí? Y es donde nos va a ayudar a que se cosa también el camarón Vamos a darle la vuelta a ver Dímale la vuelta Eso Como les había dicho, uno de los objetivos principales es que el camarón no se recocine Necesitamos que el camarón no se recocine No pasa nada Está vivo Está vivo Ese es el reflejo Está vivo Entonces tenemos ahí listo Sí Es rápido Ahora vamos a colocar la salsa de soya Tenemos un toque de salsa de soya ¿Vamos a colocar Ricardo? Perfecto Perfecto Lo que estamos casinando ahora es para ¿cuántas personas? Una persona En el restaurante nosotros trabajamos con 250 gramos de camarón ¿Sí? Entonces es una porción Es para una persona Para una persona Así es prácticamente media libra ¿Sí? Entonces donde realmente van a sentirse muy de gusto Van a quedar muy contentos Porque su plato les va a quedar Es una porción buena Una buena por una porción Delicioso Ahora tenemos que hacer esto a llama alta ¿Por qué? Queremos que se reduzca un poco el vino ¿Sí? Pues por eso está a llama alta ¿Sí? Ahora vamos a colocar un poquito de sal Nos falta la sal Un poco de sal Le pusimos azúcar, ¿verdad? Entonces ponemos ahora la sal ¿Bien? Está listo Ahora como todo hay que probar primero, ¿no es cierto? Porque no sabemos a ver cómo está ¿Bien? Prámenle Un poquito más de azúcar Le rectificamos siempre un poquito El sabor al último Podemos poner un poquito más de azúcar Y a mí me gustaría un chocolate Más de vinagre Un poquito más Obviamente todos los platos Tienen que tener una presentación Agradable Que es el otro 50% De El plato ¿Un recompeñoso? Tenemos un arroz blanco Como buenos ecuatorianos ¿No es cierto? Y vegetales Entonces vamos a tener carbohidratos Tenemos vegetales Y vamos a tener la proteína Hemos finalizado Esta deliciosa Receta riquísimo Hombres en la cocina ¿No? Así es Eso es importante Cada día Los hombres Nos incorporamos más a la cocina De hecho La cocina profesional O la cocina industrial Está liderada por los hombres Entonces Una muestra más El día de hoy Nuestros amigos De Quebec Nos están acompañando El agradecimiento para ellos Por compartir con nosotros Realmente ellos trabajan Para una fundación Que se llama Casira Ellos trabajan acá En el Cantón Paute Quienes han venido Por algunos años Ya ayudando En la parte De la construcción En unos lugares De responsabilidad social Para justamente Compartir Esa hermandad Ellos tienen un lema Que es muy agradable Amistad ¿Sí? Que es la parte Que ellos Que ellos profesan ¿Sí? La parte de la amistad internacional Entonces nosotros también En esta ocasión Los hemos invitado Para reforzar La amistad internacional Y que mejor Con un plato ¿No es cierto? De la fusión De los dos países Ahora ponemos la patata ¿Sí? Exactamente ¿Sí? Y Vamos a La cruzada Vamos a colocarle El queso encima Un poquito de perejil encima Perfecto Muy bien Tenemos nuestro plato Para ustedes Para ustedes La putín de camarones ¿Sí? ¡Gracias!